Hola a todos, hoy vamos a preparar unas deliciosas arepitas dulces fritas rellenas muy fáciles de hacer, pero antes de comenzar te invito a apoyarme con tu suscripción y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un nuevo video. Y comencemos. Arepitas dulces fritas rellenas de queso y bocadillo. En un recipiente vertemos un pocillo y medio de agua tibia, medio pocillo de azúcar, puede ser blanca o morena, un cuarto de cucharadita de sal y opcional un poquito de mantequilla. Disolvemos. Y ahora vamos a ir agregando poco a poco la harina de maíz, en este caso voy a hacer media libra de harina y vamos mezclando bien todos los ingredientes para formar nuestra masa. La vamos a dejar reposar por unos 5 minutos aproximadamente y una vez haya reposado amasamos muy bien hasta que quede suavecita y manejable. Bueno, ya está lista nuestra masa, pero antes de empezar a formar nuestras arepas vamos a cortar el queso en cubitos. Yo usaré queso doble crema, ustedes pueden usar este o queso mozzarella o el que deseen. Lo cortaremos más o menos de este tamaño, ya que son arepas pequeñas o pueden ponerle un poquito más si quieren. Haremos lo mismo con el bocadillo, yo los corté así, pero les recomiendo cortarlo en trozos un poquito más grandes. Los que no saben, el bocadillo es un dulce de guayaba muy popular en Colombia que viene así en lonja. Entonces, teniendo listo esto, comenzamos a armar nuestras arepitas tomando una porción de masa pequeña con la que vamos formando una bolita o esfera le hacemos un agujero y ahí le ponemos un trozo de queso y uno de bocadillo cerramos el agujero sin aplastar nuestra esfera le damos nuevamente forma como lo vemos aquí y ahora sí aplastamos un poquito así entonces, tomamos una porción, como ven, no muy grande formamos una esfera ponemos queso y bocadillo y cerramos el agujero cerciorándonos de cerrar cualquier fisura para que no se nos vaya a llenar de aceite aplastamos solo un poquito mientras terminamos de formar nuestras arepas vamos a verter una buena cantidad de aceite en una cacerola honda ya que las vamos a hacer en fritura profunda entonces les recomiendo poner la cacerola en un fogón en la parte de atrás de la estufa por seguridad y para evitar accidentes entonces lo ponen a calentar a fuego medio alto prueban con un poquito de masa a ver si ya está caliente si ya burbujea y flota, entonces ya está lista y yo las pongo así, pero pueden usar algo para echarlas en el aceite para mayor seguridad y yo echo a fritar de a dos arepitas nomás para que no se baje demasiado la temperatura del aceite y ahora vamos a ir volteando las arepas cada dos minutos durante seis a ocho minutos y hasta que ustedes vean que quedan doraditas por ambos lados una vez están doraditas las sacamos, las escurrimos y utilizamos papel absorbente si tenemos para quitar el exceso de aceite así van quedando nuestras arepitas con media libra de harina nos salen unas ocho arepitas de este tamaño la textura es crujiente por fuera, suavecitas por dentro y con el queso y el bocadillo derretidos pueden disfrutarlas con un agua panela, un chocolate o un tinto tinto es como le decimos al café negro casero en Colombia entonces comparte esta receta con tus familiares y amigos si te gustó dale like, déjame saber en los comentarios que tal te quedaron y hasta nuestra próxima receta, chao